Para usted, ¿qué es el reto 250.000? Bueno, mi reto es seguir la campaña de llegar con las familias que más pueda para que tengan que rico comer sano y de nuestra tierra y de la mata a la oliva. ¿Y para usted, qué es el reto 250.000? Es un reto por la vida y por la naturaleza. Gracias.